¿Qué es la Cámara de Representantes? En el contexto en que enfrenta Puerto Rico, donde se nos ha impuesto una Junta de Control Fiscal como el capítulo más reciente de una política colonial de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, en donde básicamente se ha menguado cuantos mínimos poderes tenía el gobierno de Puerto Rico de gobierno propio, donde las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos ha expresado que Puerto Rico es una colonia. Celebrar con bombos y platillos, como está haciendo el liderato del PNP en el día de hoy en la Cámara y el Senado, la imposición de esa ciudadanía colonial, no es menos que como el esclavo danzando y bailando al son de sus cadenas. Resulta caricaturesco, casi como hacían los reyes y las reinas de las tribus africanas cuando venían los piratas a recoger a los esclavos, que hoy reciban con sus mejores galas el liderato anexionista en Puerto Rico y celebren el centenario de una ciudadanía impuesta como parte de una política colonial. Y al que no le quepa duda a nadie, la aprobación de la ley Jones imponiendo a la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños representó el cerrar en ese momento las puertas de un movimiento independentista creciente y mayoritario sin abrirle las puertas a la posibilidad de la anexión. Tanto es así que luego de la imposición de la ciudadanía americana, que dicho sea de paso, fue repudiada por el único cuerpo político electo por los puertorriqueños, por unanimidad la Cámara de Delegados, al año siguiente se aprueba en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el caso de Balzac, donde dispone que la imposición de la ciudadanía americana no significa la apertura o la posibilidad de la incorporación de Puerto Rico como territorio a los Estados Unidos. O sea, se trata mondelirondamente de una ciudadanía colonial. Y ver hoy al liderato anexionista que ha dicho que esa es una ciudadanía de segunda clase, que esa no es la ciudadanía que ellos quieren, es como si los afroamericanos en los Estados Unidos celebraran el que a Rosa Parks le permitieron subirse a la guagua, aunque la sentaran en la parte posterior de la guagua, en lugar de celebrar el desafío. Hoy debería ser un día que incluso desde la perspectiva anexionista estadista, se denuncia la ciudadanía americana colonial de la ley Jones. Desde las perspectivas de los que defendieron un Estado Libre Asociado, deberían aprovechar el día de hoy para la denuncia de lo que es una ciudadanía colonial y un Estado Libre Asociado menguado, desenmascarado como un régimen colonial. Parece mentira que estén aplaudiendo la indignidad en el día de hoy y en momentos de crisis, en ese despilfarro de nuevo, sacando sus mejores galas ante la mayor humillación antidemocrática que representa esta ciudadanía americana. Por eso hacemos esta conferencia de prensa hoy, que no le quepa duda a nadie. Dennis Márquez y este servidor estamos presentes en el Capitolio, pero no vamos a asistir a este insulto al pueblo de Puerto Rico, a esta celebración humillante de una guirnalda más que se le colocó al régimen colonial que ha tenido Estados Unidos hacia Puerto Rico, que es la ciudadanía americana colonial. Esa no es la que aspira a este pueblo puertorriqueño en sus diversas manifestaciones. Los estadistas tendrán su manera. Nosotros los independentistas aspiramos a una ciudadanía puertorriqueña con plenitud de derechos, democrática, que nos una al mundo. Y esa expresión la haremos en el próximo plebiscito, en 11 de junio, en defensa de la soberanía en la columna representada por el círculo de Libra Asociación e Independencia. Pero hoy no es un día de celebración, es un día de denuncia, es un día de desafío. Y parece mentira que el liderato anexionista y quien le haga coro del liderato del Partido Popular se encuentren hoy celebrando lo que se debe denunciar y desafiar. Compañero Dennis Márquez. Bueno, yo solamente tengo que añadir que le hemos anunciado a todo el liderato legislativo que no vamos a participar de esa actividad, no vamos a participar de lo que ha significado esa ciudadanía americana para el pueblo de Puerto Rico, pero particularmente para el independentismo. Esa ciudadanía americana representa todo el aparato gubernamental de los Estados Unidos en Puerto Rico. Esa ciudadanía americana la utilizan para imponerlo el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, que ha sido un aparato represivo en contra del movimiento independentista. Esa ciudadanía americana, a nombre de ella, se han perseguido a miles de independentistas durante décadas y ha servido también para crearle a la conciencia a este pueblo que la ciudadanía americana lo es todo. Cuando lo que es todo para este país es la nacionalidad puertorriqueña que nos permitiría como nación en un futuro convertirnos y unirnos al mundo entero. Esa es la aspiración de nosotros como pueblo. Nosotros no hay nada que celebrar. Nosotros aspiramos a celebrar siempre una ciudadanía puertorriqueña, que es la que nos va a permitir estar alrededor, junto a todo el mundo. Incluso en la noche de anoche celebramos el primer foro junto a otros grupos para discutir la situación de la ciudadanía americana y el futuro de Puerto Rico. Seguiremos haciendo ese tipo de actividades y como señaló el senador, estamos ya comenzando todo nuestro proceso para estar en la calle, para que ese 11 de junio signifique la suprema definición. Aquellos que creen en la integración a los Estados Unidos y aquellos que defendemos la nacionalidad, la ciudadanía puertorriqueña y un nuevo futuro para este país, que es la soberanía para transformar la sociedad en que vivimos. Muchas gracias a todos por decirnos estas expresiones. Muchas gracias.